La defensa de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos, desde hace tres meses en Chile, se acogerán al procedimiento abreviado, pero manteniendo su posición de plena inocencia, informó ayer el procurador del estado, Pablo Menacho, quien agregó que una comisión interinstitucional viajará a Chile. Sí, exactamente, vamos a ir a un procedimiento abreviado que es un juicio corto, como su nombre lo indica, es contradictorio porque van a sostener ahí los nueve bolivianos su posición de plena inocencia que tienen, y la fiscalía chilena seguramente también sostendrá su posición, dijo Menacho. Menacho explicó que si bien el procedimiento abreviado en Bolivia está tipificado como la aceptación de responsabilidad sobre un delito, no sucedería lo mismo en Chile, ya que es un recurso para acceder a un juicio corto, donde las partes irán a defender su posición. Lo que se está haciendo es utilizar una vía rápida, y eficaz para llevar adelante este proceso, en el cual no existe absolutamente ningún tipo de aceptación de responsabilidad penal por parte de los compatriotas bolivianos, y que por todos los antecedentes del caso debieran ser absueltos, y puestos en libertad de manera expedita e inmediata. Es un proceso que va a permitir por lo menos, ir con un límite en cuanto a las penas establecidas dentro del código penal chileno, y eso permitiría una eventual expulsión de estos nueve ciudadanos, una vez que concluya el juicio abreviado. Dijo la autoridad, agregó que un equipo jurídico con representación del Ministerio de Justicia, la Cancillería y la Procuraduría, han trabajado estrategias de defensa en coordinación con los abogados que están en Chile, con el objetivo de que los compatriotas sean liberados. La comisión encabezada por Menacho, viajará a Chile para continuar con la defensa de los nueve detenidos, quienes son acusados por portación de armas, contrabando y delitos de robo con intimidación.